1, 2, 3, 4 tragos se dio ¿Cuál es la palabra que no tengo que pronunciar en la grabación? Para que caiga Pues nada más, no, aquí no hay censura Aquí no somos como TV Azteca o Canal 5 Perdón, Azteca si te o Canal 5 Bueno tío Richie, me debes mi bono de Electra Bueno pues, entonces me dicen Yo ya estoy listo Ya, ya tengo mi teclado y apuntad lo que pueda Pásame Martín, no se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Vamos pues ¿Cómo se llama la canción que iba a cantar? El pinche clásico esa de Birma ¡Ay güey! Empezamos con Tokio A ver A ver Y si Recuerdos de Viendan para el Memaso Oiga, esta está cabrón E no me gusta ¿Qué es la canción que iba a cantarla? ¡Ay, güey! ¡Está difícil! ¡Ay, chaval! ¡Pinche chaval! ¡Se mamó, eh! ¡Sí, hi! ¡Ibai! ¿Quieres ese? No, lo conozco. ¿Imagen? ¿Imagen es un canal y está en YouTube, no? ¡Sí! ¿Y en Nápolis? ¡Ahí está! ¡Irlanda! 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 ¡Está bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Se lo hago! ¡Está bien todo! ¡¿Eh?! ¡Sí! ¡Hay una isla llamada Isla Canaria! ¡Y cago lechuga! ¡Y tomando! ¡Qué pedo! ¡Nah! ¡Irlanda! ¡Iris! ¡Iris! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Se la valgo! ¡Se la valgo! ¡Iris! ¡Eloco! ¡Sí! ¡Pero se la valgo! ¡Se la valgo! ¡Se la valgo! ¡Se la valgo! ¡Ignancia! ¡Me imagino que quiso decir Ignacia! ¡Ignancia! ¡Ignancia! ¡Bueno, se la valgo! ¡Irene! ¡Isaías! ¡Iván! ¡Irael! ¡Ignancia! ¡IEM! ¡Igine! ¡Inova! ¡Inova! ¡Productos Innova! ¿Y Vox? ¡Vox es la de podcast! ¡Vox es la de podcast! ¡Esa madre! ¡Bueno, se la valgo! ¡Bueno, se la valgo! ¡Baby, I like it! ¡The way you move! ¡I love you! ¡I no! ¡Jole! ¡Así me dicen mis ex amores! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Y love you the fake! ¡Bueno, que está mal escrito, eh! ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡Isan Gracia! ¡Isan Newton! ¡Ah, el clavadista! ¡The way! ¡Un científico famoso! ¡De los mejores en la historia! ¡Oh, a huevo! ¡Ay, inspector! ¡Intocable! ¡Y ay, güey! ¡De veras, Ings! ¡Y en serio! ¡Ese es de Inex! ¡Esos son los que canta la de... ¡New Sensation! ¡Se iba a poner mal! ¡Ay, James! ¡Emojen Puts! ¿Cuál es él? ¡Emojen Puts! ¡Hay tantos! ¡La diosa que sacó! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, se mabó! ¡La iguana! ¡El indio! ¡El intelectual! ¡Isra! ¡Isra! ¡Indio! ¡Qué mal! ¡El indio! ¡Bueno, los que las fueran Isra son los que se llaman Israel! ¡Sí! ¡El indio Fernández! ¡Verdad! ¡Igual que tú! ¡Igual que tú! ¡Igual que tú! ¡Ah, ya veras! ¡Ay, cabrón! ¡Chaval, noventa! ¡Justicia divina, señores! ¡El chaval! ¡Por primera vez el chaval lo veo en los primeros lugares, eh! ¡No! ¡Voy a empezar a contestar por apendejada! ¡Ah! ¡Ay, es hora que no cierro hasta que yo en el último lugar! ¡Ay, es el día opuesto! ¡Vas a ver cómo se cae! ¡Voy a agarrar al menos! ¡Bueno, ahora que sigue! ¡R! ¡R! ¡Mmmmm! Acro. No, 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 no. No, me costó trabajo en algunas. Racing, Ranger. De Lecaxa. De Lecaxa. De Lecaxa. De Lecaxa, dice Le. Lecaxa. Rojos de Toluca, na, 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 na. Ah, sí. Rojos de Toluca sí existen. No, es Diablo Rojos. O Toluca FC. Bastatuí, Rebelde. Robots. Ah, Robots. Película de Infancia. Yo nunca me llamó la atención ver esto. Ramito de Violetas. Era feliz. Ron Coca-Cola. Sí. Mr. Chivo. Ron. Ron, Ron. Ron, Ron. Ronaway. Estoy estendiendo justo. Tomando Ron Coca-Cola, me dice papá y mamá. Rábanos. Ah, ramen. Romeritos. Runners. ¿Unos runners? Ájale. Ja, ja, ja. Bueno, pero se lo voy a hacer valido. Sí, eso también se lo voy a hacer valido. Rafaela, Ramón, Raúl. Muy bien. Creo que esto es lo más fácil, ¿no? Los nombres. Sí. Reinos Ocapalipas. Roma. Italia. Rusia. 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 Bueno, Román es conmigo en Rumania, pero también será valido. Sí. Yo también. Yo soy alemán. Red Dead Revolver. Red Dead Redemption. Rafaela. 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 Rivers. Rocky. Rocky es uno que se dedica a ensamblar computadoras en YouTube. Ah, bueno, va, va, va. Ramones. Ramones. Ramperschool. Río Roma. Rúlico de los Rojos. Una banda de Perú. Ramperschool y Río Roma. Sí. No son los que canta la de, ¡Ay, ayer la vi por Nueva York! Rana, ratón, runner. ¿Qué son los runners? no, no, aquí no no, no, no no va a ser valioso, no sé que sean esos Raquel Vigora Raquel Vigora Raquel Vigora Rábano Rábano, rojo de verano rojo de verano bueno, el rábano, sí, el rojo de verano no ah, ¿el rano chiles? sí bueno, le voy a dar mal Se desquitó el rastro Ahora me fui al cuarto Sigo mi posición En un tercer lugar Pero lo importante es el final Me ganó un chaval otra vez Dos rondas y el chaval en segundo lugar Qué bárbaro F F en el chat Bueno Oye, bien lo que voy a decir Hoy estamos en llegar con Andrea a la casa Vamos a empezar Vamos a empezar Creo que solo hacemos los tres De 10 a 11 Pero Gregorio ¿Qué voy a intentar? Diles que Seguió Que los llamó urgentemente Padre de Dios Así que eso es Que vaya a la curcosa Así que el padre los necesita No se pones buena Hernán Además de ese truco ya no usamos Rosa, inventa algo Y suelta una ladrimita Eso es muy convincente Y no olvides No deben estar en casa Por ningún motivo Ay, güey No se me ocurre nada Aquí está, se arde Madre Oye Oye ¿Cómo era un país con Efe? Fentanilo Ah Con que tenemos un drogo por aquí Tenemos un drogo por aquí Tenemos un marihuano Mejor dicho Tenemos un marihuas por aquí Definitivamente No, Fentanilo Es uno de los Si fue este Raptor o Memo Fandango Ah Fandango Tienes razón Fandango es un luchador Sáquese No, así es Fue un grupo Sí Sí, así es Sepa la madre Presa Era Flor del Sol Pero no alcancé el tiempo Las flores Son Flor del Sol, güey Felicity Jones Felicia Hardy Ferca Fernanda Raquel Fey ¿Qué es Fernanda Raquel? Bueno, lo voy a dar valido Porque Ferca no lo busco mucho Pero se lo voy a dar Ferca, en la casa de los famosos Ah ¿Qué es Fernanda Raquel? Sí, me has escuchado mucho ese nombre Fabián Federica Felipe Fernanda Fidel Fernanda Fidel Creo que esta es la categoría más fácil ¿No? Sí Sí Barcelona Fs Barcelona Feyendor Sí Argentina Está mal escrito Pero se lo hago algo Foneros de la Pidad Son los reboceros ¿No? De la Pidad Más bien Frijoles fritos Frijoles fritos Friitos Fudio ¿El Fudio? Se para la madre No sé Fudio Ah, no Fondio, ¿no? Querrás decir Fondio Fudio Si era Fudio Está mal escrito Te lo voy a dar mal Yo también te lo doy mal Crío de perros Fuego en la ¿En dónde? ¿En la Antártida? ¿Dónde? Ajá Fuerza G Fútbol picante Donde están las armas morales Ándale ¿Furros? ¿Furros? Ese definitivamente Debería haber sido limpio ¿Furros? ¿No fui yo, güey? Es lo que lo puso ¿Furros oa? Ay, le di buena Filadelfia Flamengo Filadelfia No, Filadelfia ¿Qué les compré? Flamengo no Flamengo Es un equipo O un animal Filadelfia está bien Yo sé si lo hay bien Ferca ¿Cuál Fernanda? Hay muchas Fernandas ¿Y el rueda? El rueda Franky Rivers ¿Qué pedo? ¿Qué hace o qué? Franky Rivers es el personaje ¿Eh? No el famoso como tal Entonces es mal Ah, entonces Nah, ya no lo pude ver Factory Party Kill to Skill Forza Forza Chal, pues videojuevos No he... No me he ido bien Pero podemos quedar en segundo lugar ¡A huevo! Caí, pero ¿sabes qué? Me alegra No estar abajo Chaval Dios mío Info me quito en segundo lugar Cubo a Negocio Negocio Chal L SK States Para Tema Tema Gracias por ver el video.